¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Este sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. ¡La manda arriba! ¡Puede chutar! ¡La pone desde atrás! ¡Se va solo! ¡Hoy peligro! ¡Madre mía! ¡Cómo la han chupado desde ahí! ¡Una auténtica maravilla de gol! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Así espectacular, eh! ¡El Barcelona ha inaugurado el marcador! ¡La distancia no le ha supuesto ningún problema! Es que no tiene más que mirar y la coloca a la perfección. El portero no puede más que recoger la plata desde el fondo de la red, eh. ¡No se puede empezar mejor! ¡Balón para arriba! ¡Se hace con ella! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Se va el solo hacia arriba! ¡Prueba suerte desde ahí! ¡Disparo lejano, pero sin precisión! Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia. Pero esta vez no ha sido así. Su rival, bien les puede agradecer el regalito, para conseguir así, el 1-0. Trata de ponerla en profundidad. Lo intentó, pero no pudo sacarle partido. ¡Castledine! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Pueden tener una buena ocasión Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Se hace con ella Castel Dine Vuelca hacia la derecha Decide mandarla hacia adelante El silbato del árbitro Señala el final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruza los dedos para que continúe así en la segunda parte Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte Muy reñida Han desplegado el fútbol ofensivo directo Y van por delante en el marcador Lo que seguro que va a gustar a sus seguidores Buscarán seguir con la misma intensidad Durante la segunda parte El Barcelona se va al descanso Con la tranquilidad de ir por delante En el marcador Este será un gol muy importante Para lo que resta de encuentro La segunda parte Comienza en este momento El Barcelona Va a un gol por delante Zanon Pista Sobus Al remate Castelldine Crónica de una pérdida de balón Anunciada Se podía leer el título desde el inicio Necesitaban que alguien los frenara Como agua de mayo Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Cambia el juego a la izquierda Consigue salir La ocasión parece una repetición del fallo anterior Bueno, una tras otra No ha sido gol de milagro Pero como sigue así Tanto va al cantar de la fuente Parece que sale Prueba fuerte Apagado Pero por muy poco Se ha ido por muy poquito Es muy cerquita del fallo Pero en cualquier caso Me acuerdo también Que tiene que estar satisfecho Castelldine Desde ahí le pega Ese balón A punto estuvo De gafes un disgusto Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya Y la juega Hacia la izquierda Tiene espacio Patira Muy muy desviado Han encontrado espacio por el centro Y los cuales los marquen Justo hacia la portería real Hoyos Avanza con decisión ¡Golos! Podría haber supuesto el lanzajero La verdad que si hubiera marcado Habría puesto las cosas muy de cara a su equipo Ya Seguro que se está lamentando Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento Balón en largo Otra combinación Y el balón se pasea muy cerca del área Ahí está Es el final del partido ¿Qué partido tan disfrutado? Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos Y este solitario gol Vale su peso en oro A ver No ha sido una victoria muy holgada Ni muy clara Pero es que uno no puede pretender que siempre sea así Es que esto Esto no son matemáticas Al final lo que cuenta es una cosa Ganar Ganar Y ganar Y eso es lo que han hecho hoy Y